El canal del rock mexicano El canal de youtube, revista banda rockera Estamos directamente desde el tianguis cultural del Chompo Y iba a leerles esta revista Pero en eso llegó el padre padrino del funk Amaya LTD ¿Cómo está padre padrino del funk? Claro, seguiste Regresando de la unión del sueño americano Nos dijeron que ya venía con ojos verdes Son rojos ¿Cuánto tiempo se fue esta gira padre padrino? Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses anduvimos ahí Queriendo capturar a la Wonder Woman A la Wonder Woman De alguna manera Todavía anda promocionando el disco Padre Padrino El último de los podridos Bueno, pues pienso que es una Una obra Que vale la pena Volverla por todo el padre Bambar me decía que ya está agotado Prácticamente ¿Verdad? Pues vamos con la siguiente edición ¿Le parece que escuchemos una canción de ese disco Aquí en su entrevista ahorita Y regresamos nuevamente a la entrevista? A ver, con mucho gusto ¿Qué rola quiere que pongamos de ese disco? Todos contra todos ¡Todos contra todos! ¡Suéltale Héctor Vásquez y Erick Vásquez! ¡Regresamos! Todos listos ¡Arranca! ¡Arranca! Todos contra todos La nueva religión Todos contra todos Panatismo y corrupción Todos contra todos Terrorismo y rebelión Todos contra todos Caos y destrucción Espectros de la muerte A diestra y siniestra Bombas de tiempo Carne de cañón De vuestros funcionarios Narcotrapaleros Sálvese quien pueda Dios está muerto Tú lo mataste Ahora por ojete No tienes perdón Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos La nueva religión Todos contra todos La nueva religión Todos contra todos Panatismo y corrupción Todos contra todos Terrorismo y rebelión Todos contra todos Caos y destrucción Espectros de la muerte A diestra y siniestra Bombas de tiempo Carne de cañón De vuestros funcionarios Narcotrapaleros Los viejos Los viejos dioses Marirán junto con ellos Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos La nueva religión La nueva religión Para asegurar T ramana en Estados Unidos operar la muria« va a haber anarquía y va a haber punk. Aunque hay un estancamiento también de muchas bandas, ¿no? O sea, poco crecimiento, ¿no a mí, Amaya? Bueno, pues es que a todos les gusta el punk. Otros quieren ser anarquistas y otros nacieron anarquistas. Esa es la realidad. Padre Padrino, ¿qué ciudad es visitado a Estados Unidos, Padre Padrino? Vamos a que nos cante una rola. No, ya no la cantó. Hasta la cama de cantar. ¿Qué ciudad les visitó, Padre Padrino del Pongo? Los Ángeles. California, San José, abajo con la frontera con México. Y a Nueva York. ¿También hace poco fue para Sudamérica o Centroamérica? ¿Dónde fue? A Colombia. A Colombia. A Colombia. A Colombia. A Colombia. A Antiblog. Un saludo a Antiblog. Chavos colombianos. ¿Y cómo se dieron? ¿Por qué se dieron estas salidas? ¿Fue iniciativa del grupo Síndrome del Punk? ¿O hubo algún promotor de allá, de Estados Unidos? Es este, Romaya que está inquieto y como nadie es profeta en su tierra, pues puro camote este 14. Muchas gracias, Padre Padrino. Hay algo más que les voy a agregar para la gente de la banda rockera. Y esperemos que nos visiten en el programa de radio también. Un saludo a la banda rockera. Un saludo a mis ahijados presentes. Un saludo a Chava Rock. Al Trini López. Y al pinche Trini López. Y que viva la anarquía. Madrientes. ¡Gracias, gracias Héctor! ¡Gracias, gracias!